Manejo de Procesos Empresariales Empezaremos a entender lo que son los procesos empresariales como tal En el caso de los procesos empresariales, para poderlo definir, tenemos que definir qué es un proceso Y si ahondamos en la definición del concepto de lo que es el proceso o la definición de proceso como tal Veremos que por lo menos tiene cuatro características esenciales para poder entender lo que es un proceso Esas cuatro características esenciales de un proceso son las actividades planificadas Es decir, que un proceso tiene una serie de actividades con un previo plan o una previa planificación para poder realizar el proceso También se dice que esas actividades o esas fases son sucesivas y que van orientadas Y con una secuencia lógica para poder llegar a un fin común dentro de la operación o el proceso Y por último, están orientadas a lo que es la consecución o el cumplimiento de un objetivo Es decir, entonces el proceso lo entendemos como esa serie de fases que están lógicamente ordenadas y sucesivas Que interrelacionan para conseguir un objetivo en común Entendiendo lo que es el proceso, veremos uno de los esquemas más sencillos y más comunes y conocidos de lo que es un proceso En un proceso tenemos unas entradas, tenemos unos recursos que igual hacen parte de esas entradas y que alimentan como el insumo principal a nuestro proceso Tenemos unas salidas previamente a una etapa de control Es decir, que ya empezamos a entender el proceso como esa serie de actividades que se interrelacionan Y que por supuesto tiene que ver con unas entradas, con unos recursos que alimentan nuestro proceso Pueden ser insumos, pueden ser materias primas Toda esa serie de recursos que permiten que el proceso se lleve a cabo y que interrelacionen estas actividades mencionadas Para obtener al fin un resultado que son unas salidas Esas salidas pueden ser productos terminados Esas salidas pueden ser también los sobrantes y el scrap que puede llegar a generar cada proceso Pero en sí, el esquema sencillo de un proceso corresponde a unas entradas Corresponde a un proceso donde hay una interacción y un valor agregado a esos recursos que entraron Para generar al final unas salidas Una vez entendido lo que es el proceso y lo que es como el diagrama de un proceso Pues ahora entramos a lo que realmente concierne a nuestro curso y es procesos empresariales Entonces un proceso administrativo también tiene unos elementos que interactúan Y esos elementos están dados principalmente por uno, la planificación Entonces en el proceso administrativo tenemos esa planificación que es la que nos permite hacer Todo un análisis de qué se va a realizar, del cómo se va a realizar determinado proceso administrativo Cómo se va a gestionar cada una de las actividades dentro de la organización Cuándo se va a realizar, es decir, mencionar desde las etapas iniciales hasta el final del cierre de cada una de esas actividades Es ese cuándo que me permite determinar unos periodos o unas frecuencias de cada una de las actividades Y en esa etapa de planificación debe estar contemplado absolutamente todo el cómo, el cuándo, el qué, el quién lo va a hacer El para quién se está realizando determinada actividad Entonces esa primera etapa del proceso administrativo es la que nos permite hacer un diseño del plan de lo que se va a realizar En segunda instancia tenemos la organización Esa organización es la que me permite, ya una vez conociendo el plano o esa planificación realizada Me permite saber cómo se va a hacer o cómo se va a ejecutar el plan realizado Es decir, que en la organización ya debo tener estipulado una serie de procedimientos Para poder ejecutar y una serie de estrategias para ejecutar el plan que se ha realizado Una vez se tiene esa organización de cómo se va a realizar o cómo se va a ejecutar Viene la dirección Y en la dirección hay algo particular Y es que es la encargada de que el plan se ejecute de acuerdo a lo establecido Es decir, que yo ya tengo un plan establecido Ya tengo una organización o unos requerimientos Unos procedimientos de cómo se va a ejecutar este plan Y la dirección es la que se va a encargar de dirigir o de guiar a la organización A que cumpla con los objetivos establecidos Y que cumpla con una serie de actividades que se han enlistado Para poder cumplir esos objetivos o alcanzar las metas organizacionales En último, tenemos lo que es la etapa de control En la etapa de control es la que se encarga de verificar Que el plan sí se está ejecutando de acuerdo a lo que se ha establecido Es decir, hace un comparativo entre lo que se planeó Versus con lo que se realizó o lo que se está realizando Previamente, parte de la dirección deberá hacer un monitoreo Antes de llegar a la etapa del plan Para evitar que cuando lleguemos al control Se detecten algunas desviaciones en la ejecución del plan Es decir, que esa dirección se encargará a través también de unas estrategias de monitoreo De saber si se está cumpliendo o no de acuerdo a lo que se ha estipulado en el plan Y si no se está cumpliendo Lo ideal es generar unas políticas claras de mejoramiento Generar unas acciones correctivas que me permitan reaccionar de inmediatamente Ante determinada no conformidad con lo que se estableció en el plan Y poder llegar a cumplir los objetivos de la mejor manera Ya en la etapa de control también se debe verificar Cómo se realizó el plan de acuerdo a lo que estaba establecido en su diseño Y por último Pues generará también una serie de planes de mejora O unas acciones correctivas generales Para que vuelva a iniciar dentro de la planificación, organización, dirección Y de nuevo control para poder determinar si se está cumpliendo con lo que se ha establecido De esta manera se vuelve cíclico Y se vuelve cíclico porque debe ser orientado a una mejora continua Donde de nuevo inicio con una planeación De nuevo genera alguna organización de recursos De algunos parámetros De nuevo la dirección debe estar teniendo su rol importante dentro de la organización Para que se ejecuten los planes Y de nuevo se tendrá que valorar si realmente se están ejecutando de acuerdo a lo planeado De esta manera podemos entender lo que es el proceso administrativo Y poder entender cómo determinar esos planes organizacionales Que llevan a las organizaciones, valga la redundancia o las empresas A cumplir con sus objetivos Muchas gracias